Peñarol perdió su primer partido de esta pretemporada 2024 contra Newells en el Estadio Francini por la serie Río de la Plata. Video de trasnoche este y por eso no quiero hacer mucha introducción y ya ir directamente a la pizarrita para hablar de este partido, no para mover mucho las piezas y ver cómo jugaron por aquí o por allá, no hay mucho para hablar en ese sentido, sino más que nada para repasar lo que ha sucedido en la noche de hoy, en donde creo que no se pueden sacar demasiadas conclusiones y Peñarol jugaba bárbaro hoy, no era para ilusionarse y lo que se vio hoy creo que era más o menos lo que, por lo menos yo esperaba de este partido de un equipo que está saliendo de pretemporada y donde sí a nivel individual hay cosas que hay jugadores que empezaron a mostrar que no han cambiado mucho de lo que sucedió el año pasado por el lado de Peñarol y las incorporaciones y más o menos no han cambiado mucho el panorama salvo algunas excepciones que les iré contando a lo largo de este video, al que por cierto les agradecería mucho que le dejen un me gusta porque el señor YouTube me ha penalizado porque no subo videos desde el año pasado con la frecuencia que lo hacía y dicen, este no está subiendo mucho, vamos a no recomendárselo a mucha gente y bueno, les agradecería mucho si le dejan allí el me gusta para que reactivar un poco a mover la cosa y se agradecen los comentarios si no la han hecho hasta ahora se suscriben al canal, voy a estar hablando de Peñarol, del clásico ahora que se viene esta semana, además el Preolímpico Sub-23, la Libertadores y bueno, toda la actividad del año, este es el primer video para empezar a hablar de la pelotita y en este momento Peñarol que está en eso de que quien viene, que las incorporaciones, que quien le falta y cuando uno ve el partido de hoy y una de las primeras cosas que a mí se me viene a la cabeza para poder decirles es que Peñarol hasta ahora parece que ha traído, salvo creo el caso de Bayron Castillo, futbolistas que son para acompañar en un plantel, para poder alternar, pero no para hacer la diferencia, al menos lo que he visto hoy, en el mismo modo que no le puedo pedir un funcionamiento aceitado al equipo, a los jugadores debería tenerles un poquito más de paciencia, más allá de que hace tiempo le venimos teniendo paciencia a Peñarol, pero no me quiero meter en la rosca de que está todo mal y qué sé yo, porque me parece que es innecesario, en especial al principio de la temporada y vamos a ver cómo se van dando las cosas, más allá de que uno después pueda, cuando termine el periodo de pases, pueda jugar a ver cómo se reforzó Peñarol y cómo ha venido evolucionando el equipo, y una de las cosas que me preocupa si es cómo Peñarol ha encarado, cómo tiene la idea de juego, es lo que intentó mostrar hoy, que en realidad no fue mucho. Por el lado de Newells, Lucas Sollo fue el arquero del equipo dirigido por Mauricio Larriera, Armando Méndez, el ex nacional, fue el lateral derecho, jugó con todo, jugó en serio Armando Méndez, Velázquez y Glavinovic, la pareja de Salgueros, Martino por izquierda, Franco Díaz se paró en el 5, Schor, Sotelo, Portillo y Aguirre en una estructura 4-1-4-1 que completaba el uruguayo Guillermo May, que anotó al principio del partido el gol que le dio el triunfo a Newells, que dominó el primer tiempo, que demostró que tenía una mejor idea de juego y que también estaba mucho más, cómo decirle, aceitado el equipo, parecía que tenían más claros los movimientos, mientras yo voy corriendo un poquito la cámara para centrarme, ahí está, parecía que tenían más claros los movimientos, que tampoco era un balet aceitadísimo, pero a diferencia de Peñarol que, por ejemplo, cuando salía del arco eran dos toques y el primero que se le arrimara algún contrario tenía la orden de rebolearla lejos, lo más lejos posible del área propia, no creo que Díaz Aguirre le haya dicho eso, pero era la sensación que daba, Peñarol aplicó hoy la táctica Newton en especial en el primer tiempo, pegale para arriba, que para abajo viene sola. De Amores que jugó los 90 minutos, fue el único, el pobre Kevin Morgan de haber dicho y yo qué culpa tengo, qué hice para no entrar con los otros 10 que entraron en el segundo tiempo, Bayron Castillo, Coelho, Maxi Olivera y Diego Sosa fueron la línea, la flojísima línea de 4 de Peñarol, que fue un tembladeral por arriba, estaba todo el equipo cuando lo atacaron en ese rubro el equipo rival, Cabrera, Mayada, García y Darias, fue la línea de 4, al principio Aguirre creo que le ha dado la orden a Mayada de ir un poquito más arriba y dejar solo a Damián García en el 5, pero cuando vio la manera que lo presionaba Newells, que le dejaba a May arriba, que le mandaba a Portillo y a Sotelo a jugar a espalda justamente, o a los costados de Damián García, dijo vamos a mandar a Mayada ahí para que colabore un poco porque lo están desbordando el muchacho y eso se notó en especial, como les decía, en la primera parte donde Newells impuso el ritmo del partido donde Peñarol, salvo en contadas ocasiones, buenos desbordes por ejemplo, un buen desborde del cangrejo Cabrera e intenciones muy buenas de Bayron Castillo que tuvo un par de trepadas interesantes y que se fue acomodando el ecuatoriano, el que tiene pasaporte ecuatoriano, vamos a decir así, para que no me discutan, que es colombiano ecuatoriano, el lateral con pasaporte ecuatoriano que tiene Peñarol, cuando se mandó al ataque y lo hizo bien, le ganaron la espalda un par de oces, una vez provocó una buena atajada de Guillermo de Gomones por acá y después se fue afirmando en el uno contra uno con los rivales, creo que le daron a muy buena mano Bayron Castillo a Peñarol, en especial en el rubro ofensivo que creo que es para eso que lo fue a buscar el carbonero, el problema son los extremos, porque ni Darias ni Cabrera colmaron las expectativas, en estos 45 minutos no podemos decir mucho tampoco, Mayade García les decía, se terminaron dividiendo en la mitad de la cancha, Cepillo González fue el más modedizo, que no terminó una bien o porque la pasaba tarde y dejaba a un compañero en offside, como el cangrejo Cabrera en la primera jugada del partido, que quedó, que se atropelló con la pelota el ex futbolista de Montevideo Wonders y Argentino Juniors, entre otros equipos, y Eduardo Darias, eso que jugar por la punta y a velocidad, eso no hacían Deportivo Maldonado, Dio Aguirre lo puso por ahí y tanto él como Cabrera se fueron alternando derecha-izquierda en algunos momentos de ese primer tiempo, el Cepillo como les decía, sí, el que la tuvo más, el más querendón, el más modedizo en Peñarol, pero las terminaban todas mal, el Cepillo Franco González, Luciano González estuvo hoy, debutó en Peñarol, corríjame si jugó algún minuto en la temporada pasada, había escuchado unas declaraciones Maxi de Libera que lo había visto muy bien en los entrenamientos, pero se nota que le falta ritmo y roce de primera división, el muchacho que en algún momento lo tiene que tener y siempre es bueno este tipo de partido pretemporada para hacerlo, pero hoy Peñarol careció de un centro delantero de peso, de extremos rápidos que pudieran abrir la cancha correctamente, me parece que a Damián García le falta un acompañante que no debería ser Mallada, quizás Mallada debería jugar en la posición del Cangrejo Cabrera y por aquí Méndez, que fue el que se mostró en el segundo tiempo y nos falta un punta por izquierda, un volante, un extremo por izquierda urgente para poder empezar a hacer daño en una defensa, hoy Peñarol fue muy anunciado, muy repetitivo y en el segundo tiempo cambió en una cosa la saga, nos falta también urgente un zaguero porque Coelho, que fue amonestado, cuando lo encararon allí en una de las primeras veces en un mano a mano, a los 27 minutos Aguirre se lo sacó facilísimo de arriba y Coelho lo tuvo que barrer y terminó con amarilla. Creo que Peñarol necesita un refuerzo en defensa, creo que por ahí va la cosa de lo que falta, de lo que sobra, en este periodo de pase se habla mucho de todo eso y creo que los jugadores de los que se ha hablado, por lo menos los que he escuchado, no les veo como solución para esto que le falta a Peñarol. Ganó bien Newells este primer tiempo, que fue lo que lo acomodó para ganar el partido, Guillermo Amores terminó siendo el responsable de que el resultado no fuera más amplio, con buenas intervenciones, un tiro de Armando Méndez desde afuera del área que la sacó contra el horizontal buscando su cuerpo contra la derecha, no, no fue de Armando Méndez, fue de Sotelo, creo, si mal no recuerdo, el tiro de Armando Méndez lo sacó volando contra el ángulo superior izquierdo en dos muy buenas intervenciones de De Amores, aparte de la que le sacó a Aguirre unos minutos después del gol. De Newells, de Guillermo May, en un quede de la defensa, Olivera se comió los mocos, Diego Sosa que perdió la marca de May, que él entró por la espalda y el pobre Luciano González estaba justamente saliendo a chicar hacia adelante y May entró por el lugar por donde él estaba parado en esa jugada. Realmente un descalabro lo de la defensa de Peñarol por arriba, que uno lo puede justificar, al menos en este momento, por cuestiones de pretemporada, pero de la misma manera que muchas veces uno dice, se pueden ver intenciones de los equipos en estos tipos de partidos, donde hoy no hubo ninguna, tampoco se vieron intenciones de defender bien, porque en esa jugada se avaló un parado donde uno tiene que demostrar concentración más allá de la falta de fútbol que se tenga. En el segundo tiempo, Aguirre mantuvo a Isermo de Amores, entró Pedrito en el lateral derecho, Nahuel, Herrera y Madrúa fueron la pareja de zagueros, no complicó tanto Newells en la segunda parte, un tiro libre de tapo de amor y alguna cosa, tampoco fue una locura. Vamos a conectar la computadora que me está avisando que me estoy quedando sin batería. Ahí está, ahí vamos a ponerla bien. Sosa y Méndez se dieron la mitad de la cancha. Méndez, bastante meritorio, entusiasta, corre, corre y creo que le puede dar presencia en la mitad de la cancha a Peñarol, eso que le faltó en el primer tiempo con Damián García y en especial Mayada. Creo que Méndez y García podría llegar a conformarse el doble 5 de Peñarol, pero me pareció medio cable pelado este Javier Méndez, ya había visto en Danubio cuando había jugado y me resultó que, bueno, por momentos parece que se excede un poquito el muchacho, pero previsamos uno de estos intensos, medio loquitos que lo corra todo. Por derecha jugó Nahuel Acosta, que hizo la mejor jugada para Peñarol en el partido por acá por derecha, haciéndola de él. Nahuel Acosta es un jugador para 20 minutos, está enredado el partido, no se abre porque la defensa está muy encerrada y lo pone a ver si se saca uno de encima y puede encontrar un espacio como encontró a Nacho Sosa en esta posición después de mandar el centro de la muerte y el ex futbolista de Fénix, campeón del mundo sub-20, la mandó ancha contra el vertical derecho de Lucas Hoyos. Por izquierda, Brian Mancilla, que empieza su tercera temporada en Peñarol, yo sigo sin descubrirle virtudes, para jugar en primera división, les diría Brian Mancilla, pero bueno, ¿quién soy yo para andarlo juzgando? Santiago Díaz, que se perdió una clarita por acá, que el arquero Hoyos le tapó muy bien y Spidey González, que sigue en su beca de la vida jugando en Peñarol, demostrando que es de los clavos más grandes que ha tenido en los últimos tiempos, al menos en el último año, de esos jugadores que nos preguntamos a ver si jugaba bien o mal un ratito y en los primeros 15 minutos de Orlon en aquel partido contra Cerro nos dimos cuenta que era tremendo paquete. Eso es un poquito lo del partido de Peñarol hoy, que tuvo alguna situación más, un tiro de Santi Díaz contra la derecha del arquero después de que Spidey le había bajado en medio de los empujones en la pelota, un poco de forcejeo, ring y ranga, roces de pretemporada que no pasaron a mayores y que quedaron allí en la cancha que no da para mucho más y un partido que al final de esta noche en el Francini terminó con derrota para Peñarol, y él se llevó el trofeo que estaba en disputa y el equipo de Aguirre deberá seguir trabajando y fuerte para mejorar el nivel y por el lado de la dirigencia, muchachos, pónganse la pila porque más allá de que estaba Gastón Ramírez en la tribuna y el Guaya Aguirre, que se yo, falta bastante recorrido y me parece que Peñarol no está conformando un plantel competitivo al menos, en una primera impresión, vamos a entendernos, para afrontar una temporada con doble actividad y la actividad es la pesada porque jugar la Libertadores no es la sudamericana y creo que está faltando un poquito pero hay que tener paciencia, hay que esperar, hay que dejar trabajar Aguirre, quiero mantenerme en esta postura al menos tolerante en estos primeros videos porque si uno empieza a dar palo desde ya, después con que me quedo para fin de año, digo, hay que ir viendo cómo se van dando las cosas y tratar de criticar en su justa medida, van a aburrir tampoco a ustedes que ya van 13 minutos de video y si están acá les agradezco que me hayan prestado un ratito de su tiempo a esta hora tan tarde después del partido o mañana, mañana o en cualquier momento que quieran ver esto, cosa que les agradezco mucho, que dejen el me gusta y por supuesto se suscriban al canal. Un abrazo grande y nos veremos en próximos partidos de pretemporada de Peñarol y por supuesto del preolímpico, sub-23 a jugarse en Venezuela, esperemos que la selección le vaya muy bien. Un abrazo grande y nos vemos en próximos videos. Chau, chau.